Gracias a todos ustedes, muchos temas, muchos temas, mucho contenido y el teléfono, el único programa que tiene la facilidad de ponerle al aire el teléfono para que el pueblo llame, nos lleve la contraria, opine, haga lo que considere. Tenemos muchos temas, pero vamos a comenzar, me tienen loco con un tema aquí los muchachos, los comunicadores, con relación a lo que le dijo Linares a Sergio Carlos, Rafael Linares Guerrero, no lo puedo decir en televisión, lo que dijo Rafael Linares Guerrero, que es un abogado, integrante del programa radial El Gobierno de la Mañana, un productor, programa de televisión y todas esas vainas, dijo barbaridades de Sergio Carlos, sobre todo de su orientación sexual, y en eso usted no se debe meter, Rafael. ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla más fuerte, por favor! ¡Hablo de él aquí desde Luciana! ¡Desde Luciana, Estados Unidos! ¡Hasta ahora mismo tenemos aquí 30.000 casos y más de 2.000 muertes! ¡Oye, te voy a decir algo! ¡30.000 casos! ¡De Luciana, de Luciana! ¡Ok! ¡Se está rumorando que al final de este mes y al principio del próximo mes, la línea americana y europea estarán viajando hasta República Dominicana! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Es lo que salió en la prensa! No, no, eso no está en la prensa, eso no es verdad. Eso no está en la prensa. Esos son rumores de grupos de WhatsApp y gente que no tiene oficio. Todavía no se ha hablado de apertura de las fronteras, ni siquiera del comercio a nivel local, ni siquiera del comercio a nivel local. Tranquilo. Rafael Linares Guerrero se te fue la mano con Sergio Carlos. Pero busquen el chisme que está sabroso. Está en Instagram, me parece, y también en Twitter. ¡Saludos! Yo estoy bien, habla fuerte. Hermano, me da mucha risa y a la vez mucha pena que tienen en sus manos cómo hacer algún bien hacia su comunidad. No lo hagan. Ajá, ¿por qué? El señor Kelvin Cruz ha dado una declaración que da pena. En la Vega. Se refiere a lo del tema de duquesa. Ajá. Pero caballero, usted tiene el vertedero o el botadero de la Vega, porque es un botadero que... Que a cada rato coge candela. Claro. Entonces quieren venir a dar una supuesta cátedra de lo que hay que hacer. Entonces en su provincia no lo hacen. Que vengan a Santiago para que Abel Martínez les enseñe cómo solucionó eso. Hablar cosas que usted en su comunidad no ha hecho. Predique con el ejemplo y luego entonces quiere... A darle... Eso es... Predicar la mural y carzoncillos. A Kelvin Cruz de la Vega, que venga a Santiago a coger cátedra. Que nosotros aquí en Santiago sí sabemos cómo se resolvió eso. ¿Recuerdan el volcán Cerulle? ¿Recuerdan eso? El volcán Cerulle, aquí en Santiago. Todas las urbanizaciones, todos esos barrios circunversinos del vertedero que ahora están tranquilos, porque allí se está reforestando, el ecoparque Rafei, que se le entregó un dinero a Cerulle y a José Enrique Sued. David. Dime. Dime, rápido. Linares Guerrero, alumno de Julio Curi. No se puede buscar más. No le defamo a ese tigre, botella, bocina. Sí, pero hay que decirlo. Él tiene su punto de vista. Otra cosa, otra cosa. La gente tiene que ser inteligente. Dime. Sí, hermano, pero el difamador de la noche, pasando un video de unos guardias en Dajabón que entraron a una casa, el caballero diciendo que eso fue Abre Martínez y la gente siguiendo el coro. Pero la gente es una estúpida, Dios mío. Ese hombre tiene que ser como enfermo, loco. Dice que Abre Martínez está mandando a sacar a la gente de su casa. Pero tú tienes una fijación con él también, suelta a ese tipo. No, no, que pasé, que pasé carnal no anoche, carnal. Yo solo vi esta semana en Dajabón. Suelta a ese tipo, no le pare a eso. No le pare a eso. En Dajabón hay problemas. Sonia Mateo y Olgo Fernández se están matando. Se están matando por la repartidera de la fundita. Los danilistas los come solos, porque esos son los verdaderos come solos en el PLD. Los danilistas, a esos es que le cabe el mote de los come solos. Que se los puso Balaguer, son come solos. Los reformistas fue que le pusieron eso. Porque ellos mismos se roban la funda que tienen que darle al pueblo. Esas migajas, esas miserias, se las roban ellos. En Dajabón, un nío grandísimo, entre dos candidatos, una candidata y un candidato del Partido de la Liberación Dominicana, porque el gobernador, que no es de la corriente a lo interno del PLD, porque allá hay corriente y hay caciquitos todavía, para que lo sepan que no era Leonel nada más y Danilo, en Dajabón se están matando por eso, porque le están dando más funda a la doña que al muchacho. Y el muchacho hizo un show, un video hasta titulado, y es una producción que ni siquiera es rápido y furioso. Saludos.